Ya está disponible la nueva skin de Gundam, que la verdad es que yo le voy a decir skin roja porque tiene un nombre muy raro, MS06SSaku2. No sé quién se inventa los nombres en este anime. Pero bueno, en este video vamos a hacer un análisis de esa skin para ver si es que vale la pena comprarla o no. Primero que nada vamos a analizar un poquito más el aspecto de la skin. Como puedes ver es bastante fiel al de la serie, se ve muy bien, se ve muy increíble. La verdad es que me gusta mucho ese aspecto, pero ya te lo he dicho en varios videos, la verdad es que las skins de hombres no me suelen gustar porque son muy grandes. Las skins de mujeres suelen ser muy delgadas. Esta skin por ejemplo sí se va a notar bastante, sobre todo con el pico que tiene arriba en la cabeza. Pero eso no quita que el diseño sea impresionante, sobre todo porque los tres diseños de esta colaboración son una locura. Eso sí también te va en cuenta que esta es una skin roja, entonces te van a ver por todo el mapa. Ahora, en cuanto a las armas que nos incluye, trae una AMR9 que como ya sabes fue en meta por un tiempo hace unas temporadas. Actualmente no está mal, pero no es el mejor subfústil. En cuanto a los exilios que te incluye, la verdad es que es más como un complemento de sniper, pero yo te recomiendo que uses esta clase para que destroces un poquito más. También te incluye un sniper Lumbo, que ese sniper no suele ser muy utilizado, la verdad es que hay mejores cosas, sobre todo el CAR que ahorita está dominando el meta. Así que no creo que sea un sniper que quieras utilizar, sobre todo con esos accesorios que son una basura. También nos incluye una piqueta que se ve bastante bien el diseño, me gusta mucho. Para las tres armas nos incluye esas trazadoras y efecto de desmembramiento que se ve absolutamente loco. Como ya sabes, esta colaboración también tiene efectos de sonido en las trazadoras, que es una absoluta locura el detalle que tiene. Y la verdad es que las trazadoras y el efecto es el mismo en los tres paquetes, simplemente cambia el color. Esta skin también nos incluye un remate que se ve bastante bien, me gusta mucho, sobre todo el efecto que tiene con el hacha, me gusta bastante. Ahora vamos a ver los añadidos extra, tenemos una tarjeta de visita, una emblema, una pantalla de carga que se ve increíble, una calcomanía, dos amuletos, este es el primero y este es el segundo, un adhesivo grande, una calcomanía y por último una pantalla de carga. Ahora vamos a resolver la pregunta, ¿vale la pena comprar esta skin sí o no? Bueno, tomando en cuenta que son 14 objetos los que obtienes por 2.400 cut points, a partir de eso yo digo que sí. Vamos a tomar en cuenta varios factores. El primero es que la skin es bastante llamativa, pero es muy fiel al de la serie, tiene un diseño increíble y bastante bueno. Sobre todo los detalles que tiene, me hacen bastante bueno comparándolo con otras colaboraciones que hemos tenido antes. Las tres skins de esta colaboración son una locura. Ahora, en cuanto a las armas que trae, creo que ninguna de ellas es como lo que podrías estar utilizando. Puedes utilizar el fusil y el sniper, pero no es lo mejor que puedes utilizar actualmente en Warzone, seguramente te vas a encontrar con otras armas que te van a ganar. Y la piqueta, sin duda eso no creo que lo utilices mucho, va a ser algo más para trolear, el remate sí lo vas a poder utilizar. Y los añadidos extra, eso no es algo que vaya a definir si es que compres la skin o no. La verdad es que este lote es el único que diría como que no, a menos que seas muy fan de la serie o que te haya gustado mucho la skin, ahí te diría que sí. También tomando en cuenta que esta skin se va a volver exclusiva en algún punto del juego, no vas a poder conseguir esta skin en un año. Entonces también eso es algo que tienes que tomar en cuenta. En pocas palabras, ¿esta skin vale la pena sí o no? Sí vale la pena porque obtienes bastantes cosas por 2.400 cutpoints, pero no creo que sea la mejor inversión que puedas hacer. Creo que puedes comprar otra skin de la misma colaboración por este precio, como puede ser la skin de Ariel, que ya también le hice un video. Pero bueno, tú puedes hacer lo que tú quieras con tu dinero. También te voy a subir un video en el cual te voy a comparar las 3 skins para ver cuál es la que más conviene comprar. Por ahora eso es todo por este video, simplemente quería hacerte una revisión de esta skin para ver si es que vale la pena comprarla o no y ayudarte a tomar una mejor decisión. Comparte este video con cualquiera de tus amigos que también está pensando en comprarla para ver si lo puedo ayudar a tomar una decisión. Y nos vemos en los siguientes videos.